Y seguimos, seguimos bailando para toda la gente de Puebla, allá para los sonideros de corazón Vámonos Recio, esto suena más o menos, dice, al estilo de Super Pegues, la diferencia de México Vámonos, eh, llegó la cumbia, sonidera Para Bruno, y Rafa, y familia Dice, te pego, chico, te pego, te pego, te pego Cumbia, cumbia, sabor Y esto para todos los sonideros, y para sus amigos Super Pegues Allá por, Aguagapa es primero, Aguagapa es segundo, allá para mi compa Richard Mi compa, Johnny Suena rico Allá por Chiquinas Guapan Son de Comapan Bailando y gozando, bailando y gozando Desde Chalco Para Pedro Para Ragazzi, familia Oye, pero que sabor compa No, 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 no Rima y sabor Y échale compa Carlos Suena esa batería Y en la guitarra Antonio San Juan Y échale sabor Y échale sabor Hey, 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 hey Moviendo cadera Moviendo cadera Y escucha eso Allá por Chalco Estado de México Para todas las chicas de Cuartel, Chico, Tepec Saludos Y sigue la cumbia Y para todos los vaineros, compadre Suena rico Y así lo bailan Allá en esta paluca Estado de México Qué sabor, qué sabor Allá por Chalco La Pobla, compadre Y no podía faltar, compadre A la gente de Zaragoza Donde se vaya y se goza Cumbia sabrosa Para la joventud Zulibela Y esto es El estilo y el sabor A Super Pegues Y échale, compadre En la batería Carlos Alberto Bautista Échale sabor Y esto es el saborcito de la guitarra Guitarra mágica Échale, compadre Sigue la saborzura Sigue la saborzura Allá por Santa Fe Ixuatán de Madero, compadre Ya dijo, ya dijo Y se va Ahí quedó, ahí quedó, compadre A ritmo de espumbia sonidera Para todos ustedes Así es que vamos a seguir avanzando Vamos a seguir disfrutando En esta, en esta bonita noche, compadre Bien Bien Gracias